TECMUN ¿Quieres dormir, descansar y despertarte con la máxima vitalidad? La solución TECMUN, el fantástico colchón que por fin va a conseguir que descanses, duermas y te levantes como nuevo. TECMUN, creadores de sueños. Sí, bueno, contentos, ¿no? Llevamos tiempo sin conseguir los tres puntos y bueno, ante un buen rival y la afición sabíamos que era importante para ellos y bueno, contento por ellos y ya centrados en el Reus que va a ser complicado. Sí, yo creo que fue bastante parecido el año pasado, así que el año pasado te das cuenta de la dimensión que es, ¿no? Y este año fue igual, fue igual el ambiente antes del partido, durante la semana la gente ya estaba pues nerviosa, ya te animaba y bueno, vivimos una buena semana y bueno, si ganas pues todo sale bien. Bueno, somos conscientes, ¿no? Que el año pasado veníamos de una buena dinámica, ganamos el derbi y entonces igual encadenamos varios partidos sin ganar y entonces este año somos conscientes y dijimos, hemos ganado el Sporting pero queremos más y se ve con el trabajo de esta semana que la gente ya ha pasado página y estamos centrados solos en el Reus que es los tres puntos más importantes que vienen. Sí, voy a jugar contra mi ciudad, ¿no? Contra mi exequipo y bueno, contento porque sigo teniendo contacto con algunos amigos que están jugando allí, la verdad que bueno, será un partido bonito y bueno, me sabe mal por ellos pero vamos a intentar conseguir los tres puntos. Sí, sé que están pasando una temporada un poco, bueno, complicada, ¿no? El tema de, bueno, lo que ya sabemos pero bueno, ellos al final entrenan todas las semanas, compiten al máximo y sí que sé que bueno, juegan varios jugadores que bueno, son debutantes en la categoría pero la verdad que lo están haciendo bien y creo que llevan menos puntos de los que merecen, sí que a veces pues les cuesta más pero creo que son un muy buen equipo y están haciendo las cosas bien. Bueno, bueno, somos 18 jugadores en plantilla con los chavales del filial que siempre pueden ayudar y se ha demostrado que quien juegue lo va a hacer bien. Richard, Javi han jugado los dos, hemos jugado tribote, en doble pivote y la verdad que todos estamos capacitados para hacerlo bien y bueno, ahora pues le toca descansar a Sergio e entrar a otro que también lo va a hacer bien. Sí, yo creo que el año pasado éramos muy fuertes en casa, ahora pues este año nos está costando más y bueno, queremos encadenar dos victorias seguidas que sabemos que en la segunda división pocos equipos lo pueden hacer y a ver si a nosotros nos sale y así pues encadenar una buena dinámica que es lo que queremos todos. Bueno, Linares siempre decíamos que es de esos delanteros muy pesados, que está todo el partido los 90 minutos corriendo, compitiendo, que no da un bolón por perdido, bueno, sabemos que tal y como él, como otros compañeros que hay en el Ross, pues lo hacen muy bien, bueno, vamos a intentar defender sus ataques y a ofrecer un buen fútbol y a ver si podemos decantar la balanza para nuestra victoria. ¡Gracias!